Justo escuchamos una canción de Gloria Trevi, también Gloria, ¿cómo ha apoyado a la comunidad? Siempre la ha apoyado y siempre la va a seguir apoyando. ¿Usted tendrá algún proyecto nuevo para Gloria, tal vez, en este 2025? Pues no, por lo pronto no. Vamos a dejarla descansar un rato. ¿Pero cómo es ahora? ¿Qué ha tomado ahora estos dolores que supuestamente se nos ha ido atrás de fallección? Pues mira, no creo que sea cierto y la verdad no es parte que me importa, la verdad. ¿Usted no cree que sea cierto lo que se dice de Sergio Andrade? ¿De que esté muerto? Que está muy grave, que pasó de un hospital de Cancún, ahora a otro, para seguir su tratamiento. La verdad no lo sé, yo pienso que son rumores. ¿Pero usted cree que él tenga un lugar en el cielo? ¿Cree que lo tenga ganado? Bueno, yo creo que Dios está en todos lados. ¿Y perdona a todo el mundo? ¿O cree que él apagó aquí en la tierra? Sí, pues no lo sé. Señora Paseño, justamente muchas personas decían que con estas enfermedades él estaba pagando todo lo que le hizo a estas mujeres. Mira, yo creo que hay una persona que enjuicia. Y no somos nosotros, es Dios. ¿Usted cree que el karma acaso hace que duras? Pues sí, yo creo que sí. Sí, pero en el karma, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Ese pelo? Cuidado, ya. Oigan, está padrísimo que estén aquí apoyando a ustedes también y dándole difusión a este evento tan maravilloso. Usted que conoce tanto a Gloria Trevi, ¿cree que ella esté feliz o que no se ponga feliz de la enfermedad de Sergio? No creo que a nadie se ponga feliz de la enfermedad de nadie, la verdad. Hay que iniciar, pero no nos toque. ¿Ella ya lo perdonó? Permiso, chicos. Tal vez. Pregúntaselo a ella. Pregúntaselo a ella.